... Murió cuando yo tenía cinco años. Tengo recuerdos, algunos de ellos muy bonitos. Por ejemplo, cuando nos llevaba a bailar... ...cuando llevaba a bailar a mi madre también me llevaba a mí. Y recuerdo imágenes del baile, de las luces, de la música. Y gracias a él guardo este gusto por la música y el baile. Tengo también recuerdos de paseos, del calor de su mano. Recuerdo un accidente de coche, terrible. Pero son pequeños recuerdos, muy breves. No tengo demasiados. No estoy segura de saber con exactitud la verdadera historia de mi padre. Empecé a enterarme de algo cuando estando una noche con mi madre... ...en Francia oí una noticia por la radio. Como tenía cinco años, no la entendí muy bien. Pero como los niños son tan crueles... ...mis vecinitos, que debían saber algo, me preguntaban... ...¿a tu padre lo han fusilado o lo han colgado? Así fue como supe que había muerto. De su historia, no supe su historia. Más tarde encontré un recorte de periódico que estaba escondido. No sabía exactamente lo que había ocurrido... ...porque mi madre nunca quiso hablarme de ello. Era demasiado doloroso para ella... ...y como era la única familia que tenía en Francia... ...la única que hubiera podido decirme lo que había ocurrido... ...no lo supe bien. Poco a poco fui sabiendo por mi abuelo materno... ...cuando pude volver a España la muerte de Franco en vacaciones. Entonces empecé a tener algunos datos. Pero la información de mi abuelo era que había atentado contra Franco... ...con otra persona, que se llamaba Delgado... ...y que por esto fueron condenados, torturados, ejecutados... ...y que una parte de mi familia también fue torturada... ...y apresada para hacerles hablar. Eso es todo, pero solo tengo datos sueltos, trozos de historia. No conozco la historia completa. Granados y Delgado. Un crimen ilegal. Madrid, cárcel de Carabanchel, 17 de agosto de 1963. ¡Gracias! 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 Un crimen ilegal! ¡Gracias! 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 Yo soy inocente! Un crimen ilegal. 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 Pruebla Nie过. Descentrada. Un crimen ilegalat en 1939. Un crimen ilegal! Un crimen ilegalans. Dani ilegalat內. 26 de inc 401 van 4 stats. ...los que se atreven a oponerse. El 31 de julio de 1963, dos días después de las explosiones... ...la policía, dirigida por Carlos Arias Navarro... ...futuro jefe del gobierno, anuncia con gran publicidad... ...haber detenido a los supuestos responsables. Se llaman Francisco Granados y Joaquín Delgado... ...residen en Francia y pertenecen a las juventudes libertarias. Apenas dos semanas más tarde, un consejo de guerra sumarísimo... ...les acusa de delito de terrorismo y les condena a muerte. Luego, sólo cuatro días para ejecutar la sentencia. Sólo 17 días entre el arresto y la ejecución. Franco pretende evitar, en este asunto de los dos militantes anarquistas... ...las protestas internacionales que en la primavera de ese mismo año... ...habían acompañado el proceso y la ejecución del dirigente comunista... ...en Julián Grimao. El 17 de agosto, día de la ejecución de Granados y Delgado... ...Franco aguarda las reacciones. Su embajador en París, José María de Areilza... ...próximo a la familia real española, lo tranquiliza. Nada que destacar. Los franceses están de vacaciones... ...incluso la sede de las juventudes libertarias en el exilio está cerrada. Las protestas contra este nuevo acto del régimen franquista... ...llegarán por fin al final del verano. Manifestaciones en Berlín, Bruselas, Gennes... ...y huelgas en otras ciudades francesas. En Venecia, los pintores Vittorio Basaglia y Bruno Fulín... ...exponen cuadros evocando la memoria de los dos recién ejecutados. El 12 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores español... ...intenta justificar el procedimiento. Una nota informativa dice... ...difícilmente se puede afirmar que la ejecución al garrote vil... ...es más salvaje o cruel que los sistemas practicados... ...en otros países civilizados. Al contrario, son numerosos los que piensan que junto con el ahorcamiento... ...practicado hoy en Inglaterra, sistema muy próximo al garrote vil... ...es uno de los procedimientos más humanitarios. El silencio, el olvido, durarán más de 30 años. Los primeros en querer romperlos serán otros dos militantes anarquistas. Un día de marzo de 1994, estos dos exiliados españoles... ...también miembros de las juventudes libertarias, querrán declarar ante una cámara... ...ser los verdaderos autores de los atentados del 29 de julio de 1963. Se llaman Antonio Martín y Sergio Hernández. Para esta primera declaración, uno de ellos prefiere ocultar su cara. Él se marchó en dirección de la frontera, yo me quedé en Madrid... ...y es cuando entonces tuve la sorpresa, realmente profunda... ...de haber arrestado a dos compañeros y Delgado... ...haberles inculpado por un hecho que no habían hecho... ...porque los que hicieron ese hecho fuimos nosotros... ...y entonces el drama fue de que nosotros habíamos ido para hacer ruido. ...y estando allí, acusan a dos personas, dos compañeros que no conocíamos por nada... ...que los habían acusado ese acto. Y yo estando en Madrid, cuando me di cuenta de que no sólo le acusaban de eso... ...de que realmente tenían la voluntad de matarlos. Para mí fue un... ...algo que él no puede contar. Que él no puede contar. Porque fue un crimen. Bueno, yo creo que el compañero ha hablado ya lo que tenía que hablar. No creo que vale la pena decir más. Lo único que puedo decir, nada más, es que con documentación falsa... ...pude ganar la frontera. Y París. Esta declaración es únicamente para que el mundo sepa... ...el asesinato cruel del franquismo... ...sin basarse en nada, nada más que en su crueldad. Por el momento esto es lo que tengo que declarar. En 1963, el general Eduardo Blanco es el jefe de los servicios de información de la policía franquista. Cabe, cabe, cabe que no hubiesen sido ellos y hubiese sido otro grupillo que desapareció, que pasó la frontera para... ...después cabe que no fueran ellos. Pero de todas maneras, lo que tengo yo la seguridad es que el consejo de guerra que los juzgó... ...los juzgó en plena conciencia pensando que eran ellos. Es decir, que además hacia adestra, es decir, el resto de la policía estaba seguramente convencido de que fueron ellos... ...porque ligaba las dos cosas, el explosivo, la explosión de la dirección de la Alegría con la captura de unos señores... ...de esta mentalidad, que tienen además en su poder unos explosivos. Es decir, que este razonamiento para la policía fue suficiente. No hurgó, no ahondó más en la cosa. Dejó eso para el consejo de guerra, para los militares que tuvieran que juzgarlos y nada más. María es la mayor de los tres hijos de Francisco Granados. A menudo ha querido saber más sobre su padre y sobre todo lo ocurrido. Sí, por supuesto, en muchos momentos. Preguntándoselo a algún familiar o amigo que se han sentido incapaces emocionalmente de contestarme... ...porque son personas que han sufrido muchísimo, que están marcadas de por vida y verdaderamente traumatizadas. Y por tanto, se sentían emocionalmente incapaces de hablar del tema. Era tabú, era un tema tabú. Por tanto, a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi hermano y a mi hermana, nos hubiera encantado saber más. Pero es un tema tabú, escondido, del que no se puede hablar. También hice unas gestiones a los 18 años, pero las pistas eran muy confusas, la gente desconfiaba. Por lo que mis gestiones no me llevaron a ningún lado. Francisco Granados nació en Valencia del Ventoso, en Extremadura. Joaquín Delgado, el catalán, en Cardona. En el momento de su ejecución, Granados y Delgado tienen 27 y 29 años respectivamente. Su historia no se puede separar de las consecuencias de la Guerra Civil Española. A partir de 1939, tras la derrota de la República, la cárcel, las ejecuciones y el exilio marcan la vida de centenares de miles de familias. 350.000 republicanos españoles cruzan la frontera francesa. Muchos se encuentran en campos de concentración. Al sufrimiento del exilio se suma ahora el de la Segunda Guerra Mundial. Un gran número de españoles luchan del lado de los franceses contra las tropas alemanas. Contribuyen a la derrota de Hitler, pero ni los aliados ni nadie les ayudará a derrocar a Franco. A pesar de esta decepción, los anarquistas españoles no pierden nunca la esperanza. Para ellos, la lucha continúa. Toulouse se convierte en la capital del movimiento anarquista. Marcelino Boticario ha luchado en España, en Francia, y ha sufrido la represión nazi. Tras la guerra, forma parte del secretariado intercontinental del sindicato anarquista CNT en el exilio. Conoció a Granados y a Delgado. En principio, los libertarios fueron las juventudes que vienen, que descienden de la guerra civil. Que pasan al exilio, que son hijos de... que eran ya inclusive algunos jovencitos libertarios. Y otros, pues por familia, ya era lógico, hasta cierto punto, en las relaciones, en la vida que llevaban en el exilio, de que continuaran, más o menos influenciado por la vida de sus padres, con ese mismo deseo, con ese mismo propósito y con la misma finalidad. Y después hay las otras generaciones, ya es más tarde, esto hay que remontarse ya a los años 60. Es una inmigración económica que ha venido una juventud a trabajar y que en el contacto con estos grupos libertarios, que son muy activos en determinadas regiones de Francia, sobre todo en toda la parte del sur. Para llevar a cabo acciones directas contra la dictadura, las organizaciones libertarias españolas en Francia, crean en 1961 un organismo clandestino llamado Defensa Interior, DEI. Entre los dirigentes de la DEI, Ciprián Homera, jefe militar durante la guerra civil, Juan García Oliver, exministro de Justicia de la República, ya desaparecido, y Octavio Alverola, que hoy testifica. Hijo de exiliados españoles en México, Alverola es una de las personas más íntimamente ligada a los hechos. Las primeras acciones tenían un carácter simbólico, para mostrar que había una acción en marcha, de denuncia. Eran acciones simbólicas porque no se buscaba a ser víctima, sino que tenían el objetivo de crear noticias que obligara a la prensa a que se hablara de la dictadura en España. Pero el objetivo después, número dos, pero que era el fundamental, era poder hacer un atentado contra Franco, puesto que se sabía que el régimen franquista estaba basado sobre todo en la presencia del dictador. Miembros de las juventudes libertarias son los que llevan a cabo la mayoría de las acciones de la DEI. Y nosotros, para nosotros, España siempre ha representado muchas cosas, mucho, y siempre hemos pensado en España. Porque para nosotros, sobre todo para los hijos de los refugiados, el hecho de que Franco perdurase, para nosotros esto nos era físicamente insoportable. Eso de que la gente iba a España, iba a pasar sus vacaciones, y venían contando maravillas de que en España se pasaban bien las vacaciones, de que le costaba poco dinero, de que era muy agradable. Para nosotros nos hacía, obviamente, sufrir mucho. La DEI atenta contra símbolos del franquismo o contra intereses turísticos españoles. Pero Franco sigue siendo el objetivo principal. Tras un fallido primer atentado en 1962 en San Sebastián, al año siguiente se elabora un nuevo proyecto. Se trata de hacer estallar un explosivo al paso del coche de Franco, esta vez en Madrid. El plan de atentado contra Franco en Madrid en el 63 consistía en lo siguiente. Sabía desde ya, yo en el 61 había pasado en Madrid, había estudiado el trayecto que Franco hacía desde el Pardo hasta el Palacio de Oriente, porque sabíamos que cuando llegaba un nuevo embajador en España, una semana más o menos después, porque había una tradición y una cierta regularidad, este embajador presentaba sus credenciales a Franco. Y Franco lo recibía en el Palacio de Oriente. O sea que él hacía un trayecto desde el Pardo al Palacio de Oriente. Entonces habíamos estudiado ese trayecto en el que el compañero Joaquín Delgado, que yo había enviado para este estudio, también tomó fotografías y aquí el plano que se había realizado y teníamos ya en preparación, la primera etapa consistió en entrar las cargas explosivas en España y el mecanismo de explosión. Es en eso que tenía la misión Francisco Granados. Granados llega a Francia casado y padre de familia en busca de trabajo en 1960. Tiene 25 años. Se instala en Alé, donde encuentra trabajo como forjador. Aquí entra en contacto con un grupo de jóvenes antifranquistas. Poco después se une a las Juventudes Libertarias a través de uno de sus miembros, Vicente Martí. Él normalmente su intención es ir a España porque estaba obseso porque él tenía una enfermedad irremediable que le daban dos años de vida, según parecía. Él era leucémico. Y él estaba obseso en querer, antes de morir, hacer algo contra Franco, porque para él Franco era una cosa verdaderamente una especie de aberración de la historia. Tenía un odio cerdal al franquismo. Cuando él nos puso, diríamos, el cuchillo en la garganta diciendo, dice, de todas formas, con vosotros o sin vosotros, yo iré a España. Entonces, para nosotros, llegamos a la conclusión, pues que era el personaje más apto, precisamente porque no tenía antecedentes, era al margen de todo lo que era la represión provincial franquista, entonces tenía posibilidades enormes de poderlo hacer. Vicente Martí es el que preparará el coche que Granados debe conducir hasta España. Estamos a principios de mayo de 1963, en un garaje situado en los alrededores de Aviñón. En los tubos de la calefacción y en el interior de las puertas, se camuflan una pistola, explosivos y aparatos de emisión y de recepción de ondas. El 14 de mayo, Granados entra en España por la Junquera. Un día más tarde llega a Madrid. Poco después, recibe un telegrama desde Aviñón, el punto de contacto con la organización. Es la señal esperada por Granados para encontrarse en Madrid con alguien que debe pasarle una maleta con los explosivos destinados al atentado. Tras varias citas, finalmente le entregan la maleta en Plaza de Castilla. La esconde en el taller de cerrajería de un amigo. La primera fase de la misión de Granados se cumple sin ningún problema. Ahora debe esperar nuevas instrucciones de Francia para continuar con el plan. Desde París se sigue con atención lo que ocurre en Madrid. Los días pasan y el atentado no puede realizarse, ya que Franco no recibe a ningún embajador. Entonces, en el seno de la DEI, otros dos miembros piden a Alverola que se ponga en contacto con otra persona, cueste lo que cueste. Ellos me dicen que tienen una persona que es Jacinto Guerrero Lucas, que ya explicaré que había estado en relación conmigo anteriormente, pero que estaba excluido de la acción porque había tenido que ser presentado a las autoridades francesas y era una persona conocida, o sea que no podía estar clandestina. Pero me dicen que esa persona tenía un grupo que tenía preparado una acción contra Franco segura a la salida de Franco de vacaciones, pero que no tenían el material. Que si yo podía pasarles ese material para que ellos pudieran realizar esa acción, puesto que yo no tenía la seguridad poderlo hacer antes de que Franco se marchara. Ex miembro del Movimiento Libertario, Jacinto Guerrero Lucas, se convertirá en calidad de colaborador del Ministerio del Interior Español en uno de los principales enlaces entre las policías francesa y española. Hoy se define como un embajador de buena voluntad entre Francia y España. Yo no intervine en lo de Granada y Delgados jamás para nada, jamás para nada. Porque la bajada de Granada y Delgados formó parte de aquella actitud que algunos considerábamos improcedente, precipitada, contraria a la necesidad de reflexión que propiciábamos para asegurarnos en la medida de lo posible el éxito que se buscaba. Entonces se conviene que con Jacinto Guerrero tenga yo una entrevista para poder establecer un contacto en Madrid, para que él envíe a una persona de su grupo y yo le ponga en contacto con la persona que tenía los materiales, que era Francisco Granado. Esto no sucedió y además quiero que tenga usted en cuenta que cuando estos hechos se produjeron, contrariamente a lo que parece usted creer, yo ya no controlaba ni dominaba equipos. Robert Dariño será el encargado de hacer el viaje a Madrid para ponerse en contacto con Francisco Granados. La persona que me envió allí es un señor que se llama Jacinto Guerrero Lucas. De eso me acuerdo muy bien. Bueno, eso. Hubo una tercera persona que estuvo en Madrid esos días previos a la explosión de la bomba de la EPS, que es Robert Dariño, que luego al llegar a Francia, luego cayó en la redada del mes de septiembre o así. Dicó un artículo en el Express explicando su historia, porque fue precisamente la última persona que vio a Delgado. Buen muchacho, buen muchacho, buen amigo, buen amigo. Yo lo quería mucho, yo no le envié, ¿eh? ¿Se no le envió? ¿Ariños? No. No, 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 yo no le envié, no le envié. Insisto, insisto por enésima vez en que estaba alejado por propia decisión. Las instrucciones eran que debía encontrarme con alguien en Madrid y que esa persona me pondría al corriente para una acción. Eso es todo. Y que esa persona con la que tenía que encontrarme en Madrid era Granados. Yo no conocía a Granados ni física ni... No sabía de su existencia, puesto que era la primera vez que oía hablar de él. Roberto Ariño sale de París el 20 de julio por la mañana. Los encuentros para que se ponga en contacto con Granados en Madrid han sido fijados del 20 al 24, por lo tanto no llega a la primera cita. Al llegar a Madrid se instala en una pequeña pensión del centro, la pensión rousadil. El 21 al mediodía, con Leumont bajo el brazo como se había convenido, va al lugar previsto. El museo del Prado, delante de la estatua de Goya. Pero no llega a establecer contacto. Los dos días siguientes, repite la misma operación sin ningún resultado. No sabe qué hacer. Ariño decide entonces mandar dos mensajes a París para comunicar el fracaso de los encuentros. Por razones de seguridad, los envía a dos personas diferentes. Estas dos personas debían transmitir estas dos noticias a Guerrero, que era la persona que me había enviado. Tras su detención, Granados declarará a la policía que fue todos los días al lugar del encuentro y que no encontró a nadie. Es una de las incógnitas que quedan por resolver en este asunto. Este momento resulta crucial, ya que esta confusión es la que va a provocar la entrada en escena de Joaquín Delgado. Tres o cuatro días después, Guerrero me dice que la persona que le envió no pudo llegar a tiempo para el encuentro, pero que está en Madrid, que la cosa todavía es realizable y que se necesita realizar ese contacto. Entonces me dice que tengo que establecer contacto. Yo para eso tengo que enviar a alguien, le digo que tengo necesidad de dos días. Busco yo a una persona y es cuando encuentro a Joaquín Delgado, para que sea él que llegue a Madrid para poner en contacto al enviado del grupo de Guerrero y a la persona que tiene los materiales, que era la persona que yo había enviado, que es Francisco Granados. Joaquín Delgado alimentó su militantismo en SET, heredándolo de su padre, combatiente de la famosa columna de Urruti durante la Guerra Civil, miembro de la CNT y exiliado en Francia desde la llegada al poder del general Franco. Miguel Raúsa, también anarquista y antiguo combatiente, era un amigo de la familia. Joaquín Delgado se presentó aquí en SET, a los años 51 o 52, exactamente no me acuerdo el año, pero entre el 51 y el 52, que tenía aquí a su padre desde el 47 o 48. Y que vinieron los pobres con mucha hambre de España, puesto que se quedaron con su madre y eran jovencitos los dos. Y aquí empezaron a trabajar. Algunos años más tarde, Joaquín Delgado se instala en Grenoble, lugar en el que se encuentra un importante núcleo de exiliados anarquistas. Se convierte en secretario local de las Juventudes Libertarias. Es un periodo en el que su implicación política se hace más profunda, como ocurre con sus camaradas Helios Peñalber y Juan Toledo. Sabíamos que nuestros padres habían intentado crear un mundo más justo, más humano, y por consiguiente nos encontrábamos en deber de también actuar y servir para ese futuro. Entonces, eso era un poco lo que nos hacía movilizarnos. Yo voy a recordar a Joaquín Delgado, en la primera asamblea que hubo de la Juventud Libertaria, que yo no había sido todavía nombrado secretario de Cultura, en la que dijo estas palabras, que son testimonios, no debemos renunciar al comunismo libertario. Para mí, que venía del interior, que hacía poco tiempo, era un poco utópica. Siendo que sigo hoy, con mis 72 años, siendo anarquista. Es decir, que no renuncio a mis ideas. Yo hablo en España de aquella época, cuando él venía, y yo que venía aquí. En lo demás yo veo un chico muy decidido, muy luchador, y como todo el mundo, como yo, turpeza, la peor a la masa. Ahora, como luchador, impecable. Impecable. Mucho más tarde, Joaquín Delgado se marcha a vivir a París, y es allí donde en julio de 1963, Octavio Alverola, en nombre de la DEI, le propone la misión de Madrid. Su destino va a cruzarse definitivamente con el de Francisco Granados. Cuando Delgado se prepara para irse a Madrid, se conoce la noticia de que Franco ya se ha ido de vacaciones. Hay que olvidarse del atentado. Por lo tanto, la misión de Granados cambia. De momento, debe avisar a Granados y a Ariño, para que vuelvan a Francia lo más rápido posible. La noche del 27 era un sábado. Al no haber visto, ni haberme encontrado con Granados en la cita que teníamos, recibí la visita de Delgado, de Joaquín Delgado, que había sido enviado de París. Tampoco nos conocíamos. De hecho, yo estaba muy reticente para recibirlo, cuando se presentó en la pensión para que la recibiese. Insistió y acabé por verle. Pero no nos quedamos en la pensión. Salimos a la calle. Y me acuerdo que me dijo, Roberto, la acción que debíamos realizar no puede llevarse a cabo. Tienes que volver a París enseguida. Y al día siguiente, el domingo por la mañana, vino para acompañarme a la estación. Y hasta llevó las maletas. Fue muy amable. Una vez en la estación le volví a repetir, tienes que volver con nosotros, saldo en tren. Tienes el billete. Cogemos el tren y esta noche estaremos en París. Y todo esto se habrá acabado. Entonces me dijo, no, no, no quiero volver porque quiero ver a Granados. Quiero saber por qué no os habéis encontrado. Y qué es lo que no ha encajado. Y además es un amigo, quiero verle. Me quedaré uno o dos días más. Allí nos despedimos. Lunes 29 de julio de 1963. Ese día estallan las dos bombas que la policía atribuirá a Granados y Delgado. Ante la policía y el juez, intentarán explicar minuciosamente todos sus movimientos por Madrid durante ese día. Por todos los medios querrán demostrar que no habían puesto las bombas. Su relato figura en el expediente judicial, una pieza esencial a la que un juez militar ha permitido hoy el acceso. Gracias a este expediente y al testimonio de los verdaderos autores, hoy es posible reconstruir lo que realmente sucedió el 29 de julio de 1963. A primera hora, Delgado va al taller de cerrajería donde debe encontrarse con Granados. El dueño del taller le dice que Granados no está allí y le acompaña la pensión en la que se aloja. Allí se encuentran Granados y Delgado. No se conocen y, por tanto, se ven por primera vez. Delgado le pide a Granados que esconda los explosivos y que vuelva a Francia. Granados le ruega que se quede con él para esconder los explosivos en un lugar seguro. Delgado acepta. Pero el coche está en el mecánico. Tienen que esperar. Se informan de los horarios de tren para la vuelta a París de Delgado. Al mediodía, Granados compra un par de zapatos y un bañador para su hijo. Piensa verlo pronto a su vuelta a Francia. Guardan la maleta de Delgado en el coche. La reparación no estará terminada hasta dentro de algunas horas. Esa tarde hace calor. Se toman una caña en el bar de la esquina y deciden ir a la piscina del barrio. Mientras se bañan, otros dos miembros de las Juventudes Libertarias, también enviados por la DEI, se disponen a poner la primera bomba, la de la DGS, la Dirección General de Seguridad. Uno espera en la calle del Carmen. El otro atraviesa la Puerta del Sol y coloca el explosivo en el despacho de pasaportes. La explosión se produce a las 17.40 y provoca heridos de diversa gravedad. La policía pretenderá más tarde que Francisco Granados se marchó de la piscina para colocar el explosivo. Granados y Delgado están juntos. Salen de la piscina y vuelven al garaje dispuestos a marcharse de Madrid. El coche está preparado, pero a los pocos segundos de arrancar el motor se para. La junta de la culata se ha roto. La reparación requerirá más tiempo y más dinero, dos cosas de las que precisamente no disponen. El asunto se complica. Se van a una oficina de correos con el propósito de enviar un telegrama a Viñón pidiendo dinero para la reparación. No pueden salir de Madrid. Deben esperar. Por la noche se van al cine. Durante ese tiempo, los hombres que han colocado la bomba en la Dirección General de Seguridad preparan una segunda acción. Esta vez, en la Delegación Nacional de los Sindicatos Franquistas. Uno vigila mientras que el otro coloca el explosivo en una ventana del lado izquierdo de la fachada, en un lugar poco visible. La explosión se produce poco después de medianoche sin causar víctimas. Granados y Delgado se encuentran en el cine. La policía pretenderá que esta bomba debió colocarla Delgado antes de ir al cine. Cuando Granados y Delgado vuelven de madrugada a la pensión, probablemente ignoran que la víspera han explotado dos bombas en el corazón de Madrid. Antonio Martín y Sergio Hernández, los verdaderos autores, nunca serán arrestados. Uno se esconde en Madrid, el otro consigue llegar a la frontera en coche al día siguiente. En una segunda entrevista, ambos aceptan, esta vez a cara descubierta, ofrecer un relato detallado. Cuando decidimos esta actuación, ponerle petardo en Gobernación, que era Dirección Nacional de Seguridad, General de Seguridad, entremos en Francia de manera separada. Yo entré por Barcelona, mi compañero por Endaya, y yo llegué unos días antes, teníamos dos pisos en Madrid, compañero entró, que vino un coche, y nos fuimos a Gobernación, a la Dirección General de Seguridad. El compañero, nos habíamos repartido la tarea, yo estaba más bien para, digamos, de defensa, pero, y en caso de ayuda, y mi compañero, entre los dos, preparamos el artefacto, y mi compañero fue el que actuó más en este sentido. Yo estaba bien para defensa, o sea que mi compañero dirá exactamente cómo corre la cosa. Bueno, pues, sí, lo que puedo decir es que cuando estaba todo preparado, yo entré, coloqué la bomba, era una carga de plástico, de lo más banal que puede existir, y como dije antes, pues hubo un fallo tecnológico en el artefacto. Pero, hay que decir que mi compañero, días o meses antes, había reparado el asunto, o sea que estaba bien enterado de cómo estaba el interior de, que era el oficio, la oficina de pasaportes. Debido a una cuestión tecnológica, esta carga normalmente tenía que explotar hacia las once de la noche cuando estaba evacuado todo el local de gobernación, con objeto de hacer ruido. Pero, la tecnología falló, pudiendo haber matado a los mismos que la llevaban. Entonces, explotó a las dos horas, y debido a esto hubo ciertos heridos, que se dijo que se había hecho esto o lo otro, cosa que se siente en el alma naturalmente, y que todo el mundo, que todo el mundo lo desaprobó naturalmente, pero fue únicamente por una cuestión tecnológica. Después hubo otra que explotó en las ventanas de los sindicatos, que explotó como debía de explotar, a las dos horas de haberlo puesto el artefacto, y por este hecho se acusó a dos inocentes de un caso que no eran culpables, o sea, que estaban completamente ajenos a aquello. Es esto lo que quiero poner en claro para que el mundo sepa que Joaquín Delgado y Francisco Granados eran completamente ajenos a estos asuntos. El 31 de julio, dos días más tarde, Granados y Delgado son detenidos. Según la versión oficial, son descubiertos por casualidad al ser vistos por un guardia civil mientras molestaban a dos turistas cerca del Palacio de Oriente. Ascensión, la hermana de Francisco Granados vivía entonces en casa de sus padres en Madrid. Recuerda ese momento. Estábamos esperando a todo el mundo que dijera quien había sido a la bomba, todo Madrid. Han puesto una bomba, estábamos deseando de oírlo. Entonces yo no tenía televisión, tenía radio y puse la radio y le digo a mi madre que estaba más dentro. madre, ven que van a decir que han dicho que han cogido horas de la bomba. Viene mi madre hacia acá y cuando dan el nombre de mi hermano yo empecé a dar gritos y mi hermana no llore, que eso no puede ser, que eso no puede ser lo que me decía mi madre. Y eso es lo que... Y claro, luego pues no supimos nada. Sí sabíamos por mucha gente que mi hermano era inocente. Nunca se ha podido probar si el arresto fue realmente fortuito, si alguien los denunció o si fue el resultado de la colaboración que existía entonces entre las policías francesa y española. Todavía hoy se podría hablar con los policías que les arrestaron y les interrogaron, pero se niegan a hacer ningún tipo de declaración. Pero el antiguo jefe de los servicios de información franquista, el general Eduardo Blanco, confirma esta sospecha. Yo creo que no fue casual. Es decir, que el hecho de que los hayan cogido en aquel momento piropeando a unas extranjeras, como dicen, pues efectivamente querría decir que había un seguimiento posiblemente de ellos. Es decir, que no creo que fuera casual. En los calabozos de la Dirección General de Seguridad, Granados y Delgado son interrogados y torturados durante varios días. En el taller de cerrajería, la policía encuentra la maleta con los explosivos y detiene al propietario y a un empleado que todavía quiere guardar el anonimato. Decían en la comisaría de que yo conocía a este y que le ayudé o conocía que tenía estos explosivos. Yo nunca supe que tenía explosivos. Me acusaba de que había visto una pistola de él y que había ayudado. No sé cómo sería la palabra más exacta porque no me acuerdo ni por qué fue, porque no lo volví a leer aquello. Yo firmé aquello y nada, no sé más. A estos hombres le oía que gritaban. Todo se entendía que era de golpes que les daban o que les estaban pegando. Se hunden. Incluso llegan a confesar haber colocado las bombas y haber querido atentar contra la vida del general Franco. Mientras tanto, en París, Sergio Hernández, uno de los verdaderos autores, se entera por los periódicos de que la policía española atribuye las explosiones a dos camaradas que no tienen nada que ver con los hechos. Decide someter el caso a los dirigentes anarquistas y se dirige al Teatro de la Alhambra, donde trabaja uno de los contactos públicos de la DEI, Luis Andrés Edo. El mismo día de la detención de Elgado y Granados, que se conoce a través de toda la prensa, pues me viene a ver Sergio, que es el autor del atentado a la Dirección General de Seguridad de la Policía, en la Puerta del Sol de Madrid. Y entonces me explica que él ha llegado de Madrid por carretera, habiendo salido el mismo día por la noche después de haber los atentados. La DEI examina la situación y comprende que el régimen quiere ejecutar a los detenidos lo más rápido posible. Al pasar por consejos sumarísimos de urgencia en un tribunal militar, no había tiempo de preparar nada. Y que, por tanto, después de haber consultado a Sergio, con lo cual él estaba de acuerdo en hacer una propuesta de convocar a la prensa internacional urgentemente, en cuestión de horas, y presentar al autor del atentado. Se discute esta propuesta, pero la dirección de la DEI considera finalmente que esto resultará inútil para salvar la vida de los detenidos. De todas formas, sí que se hizo un comunicado declarando de que eso, Delgado y Granados eran inocentes de los hechos y que el autor no había sido detenido. Y que, por tanto, eso era, se iba hacia un asesinato, un crimen legal. Tras varios días de interrogatorios, Granados y Delgado son trasladados a la prisión de Carabanchel a la espera del Consejo de Guerra. Tres jóvenes franceses, también miembros de las Juventudes Libertarias, se encuentran en Carabanchel. Uno de los tres es Alain Pecunia, que iba a pasar más de dos años en prisión por haber puesto un explosivo en un barco en el puerto de Barcelona. Cuando se recibió la noticia por la mañana de esta explosión en la pefatura de la policía en la dirección de seguridad y en los sindicatos fascistas, fue, una gran alegría y una sorpresa por nosotros porque la actuación de las Juventudes Libertarias no estaba bien aceptada, no estaba bien aceptada por los demás grupos y nos han dicho, bueno, enhorabuena, por fin, los anarquistas, y ahí salgo, vaya éxito en la refatura de policía. Luego, un par de horas después, supimos que había herido. cuando se supo esto fue un momento de estupor, un gran estupor porque se sabía que la policía iba a moverse en todos los lugares, iba a... olía malo, para nosotros olía malo. Y a los dos días, creo, a los dos días cuando los han detenido para nosotros la pena de muerte estaba segura. Era un asunto ya juzgado. El 13 de agosto de 1963, tan solo dos semanas después de su arresto, Granados y Delgado son juzgados en un consejo de guerra sumarísimo. Cuando se le llama un juicio sumarísimo, los plazos son muy breves y que además el sumarísimo tiene esa característica porque busca la ejemplaridad de la pena, busca la repercusión máxima de la pena. Granados y Delgado proclaman su inocencia. La condena se basa exclusivamente en el interrogatorio de la policía, sin otras pruebas ni testigos. Al final del proceso, Granados reconoce haber estado en posesión de explosivos, pero afirma con insistencia que no ha colocado la bomba de la Dirección General de Seguridad y que si lo admitió en la comisaría fue para acabar con las torturas a las que fue sometido durante seis días por la policía. Gracias al permiso para consultar hoy el informe del caso, es posible conocer el desarrollo del proceso y saber la identidad de los militares que componían el tribunal. El defensor ni siquiera era licenciado en Derecho y se niega a hablar delante de una cámara. El fiscal ha afirmado por teléfono que tiene como principio no hacer nunca declaraciones sobre sus actividades oficiales, escudándose en su avanzada edad y en problemas de memoria los otros militares del tribunal que se pudieron localizar también se negaron a hablar de dicho proceso. Una sola excepción, Jesús Valenciano Almoina, el jurista con más peso en el Consejo de Guerra, hoy general consejero del Cuerpo Jurídico Militar. Yo le diría, le diría dos consideraciones. Primera, preferiría abstenerme de enjuiciar, digamos, el enjuiciamiento del caso en su momento, porque nosotros no somos un tribunal y esto solo lo puede hacer el otro tribunal incluso en vía de revisión, hay la posibilidad. Le digo esto porque claro, desaparecidas muchas de las personas intervinientes y desaparecidas parte de mis neurones, los años no perdonan, a mí me cuesta mucho trabajo recordar determinados detalles y por otra parte no me siento en absoluto autorizado a hacer una crítica concreta de unos hechos concretos de la actuación de la policía o del defensor o del fiscal ni justificar mi propia situación porque no estoy ni dispuesto a hacerlo ni tengo por qué hacerlo. Sí me sometería muy gustoso a un tribunal de revisión que dijera vamos a coger esta causa, vamos a hacer todo lo que había y revisarla. No tenía ningún inconveniente porque sé que estaría siempre en términos de garantía procesal y legal. Lo que sí le respondo es que yo no recuerdo haber impuesto una sentencia injusta, haber firmado una sentencia injusta como ponente de ese consejo de la guerra. No tengo esa conciencia, no tengo conciencia de ninguna, créame. La justicia es así, el hombre que administra justicia es tan hombre como el que la sufre y como el que ha hecho la ley y como el que es víctima del delito. Todo lo que interviene en la justicia penal, en la comisión de un delito y en el padecimiento de un delito está realizado por hombres y cabe siempre el fallo. Desde el fallo técnico en la declaración de la ley, bueno, que eso se puede remediar a cabo del tiempo, hasta el fallo en la constitución del tribunal, la actuación del tribunal, etcétera, el fallo inicialmente evidente del delincuente que plantea la ley y el fallo de la víctima en pasar por allí en ese momento, pues todo está sometido a posibles, digo, a posibles errores y fallos humanos. Por lo tanto, yo no me niego en redondo a que allí hubiera habido un error. Se lo digo sinceramente, al cabo del tiempo no puede asegurar ni que sí ni que no. Mejor dicho, yo sí le puedo asegurar de que no lo hubo o que puede asegurar que no lo hubo porque hice yo la sentencia. Y aunque esto le pare que usted es una soberbia desmesurada, pero sí sé lo que he hecho durante muchos años de la jurisdicción y estoy tranquilo en conciencia de las cosas que yo he hecho. La sentencia que condena a muerte a Granados y Delgado por delito consumado de terrorismo se pronuncia la mañana del 13 de agosto. Bueno, para mí fue muy impresionante ver cómo dicen que hay pena de muerte. No me acuerdo ni más cómo era la pena ni nada, pero recuerdo que tenían que ser muertos, fusilados. Y bueno, pues ahí, si encima que estaba asustado, encima, oyes aquello, pues imagínate los calofríos que te entran, ¿no? Y la verdad es que no... Yo estaba muy atrás de ellos. Ellos estaban en como dos o tres filas más adelante. A mí cuando me llevaron ya estaban ellos allí sentados, o sea que no llegué ni a ver en las caras de ellos nada allí. ¿Ellos cómo reaccionaron la sentencia? Parece ser que dio algún grito, parece que oí algún grito. Ya no recuerdo si fue de ellos mismos o de alguien detrás. El hecho concreto de haberles encontrado explosivos ya era decisivo en cuanto a que el código de justicia militar o la justicia militar es rigurosa y no admite paliativos en este asunto para que fueran el camino de la máxima pena. Es decir, que ellos no les... no les entró la duda, vamos. En Carabanchel se les traslada al frigorífico las celdas de los condenados a muerte. Era martes y habrá que esperar al viernes para que Franco y su gobierno aprueben la sentencia. Y fue un momento muy doloroso porque estaban en las celdas de castigo. Las celdas de castigo estaban al nivel bajo de la guerrilla, estaban al mismo nivel que el patio. había una pared de ladrillo que no se paraba de ellos. Había un sentimiento de impotencia porque no se podía hacer nada, no se podía decir nada. El viernes en San Sebastián, donde Franco pasa sus vacaciones, el Consejo de Ministros se reúne y aprueba la ejecución de Granados y Delgado. Manuel Fraga Iribarne era entonces Ministro de Información y Turismo del Gobierno. Actualmente es el presidente de Galicia. Su testimonio hubiera sido muy valioso, pero ha preferido no hablar de este asunto. El coronel Alfonso García Valdecasas certifica el visto bueno del gobierno a la pena de muerte que se llevará a cabo con el garrote vil. Es más humillante, porque es que, aunque yo creo que es igual, humillante, pero claro, aquello es el garrote vil y aquí no hay fusilamiento vil. Como lo ha dicho, vil ha considerado que es una vileza que en el fondo es todo es etimológico, porque da lo mismo. La noche del 16 de agosto los dos condenados entran en capilla. Allí pasan sus últimas horas. Cada noche se esperaba su ejecución y dos o tres compañeros cada noche estaban rígando para oír el ruido o el momento que iban a sacarlos y no se ha oído nadie. No se ha oído nadie y han ido a la muerte muy solitos porque porque toda la guerrilla dormía y a la mañana a las siete pues lo supimos. Francisco Granados y Joaquín Delgado son ejecutados al alba del 17 de agosto. proclaman su inocencia hasta el último momento una actitud que quedará grabada en la memoria de los dos verdugos. En un testimonio recogido en 1976 reconstruyen sus últimas palabras. Ahí no me siento yo digo siéntete ahí hombre si yo procuraré digo no digo no a gente sufrir hombre digo siéntete ahí digo porque es que mira si no te sientas de una manera te vas a sentar de otra y entonces cuando le decía a él dice padre al cura dice padre que yo no he sido dice padre que yo no he sido dice que el que puso las bombas estaba allí al lado la misma noche de la ejecución Franco y su esposa asisten a una cena de gala en el ayuntamiento de San Sebastián los latinos dicen lo de dura les ses les había una ley muy dura y efectivamente pues se aplicó sin misericordia porque se tenía la idea de que si se mataba en Brión actos de este tipo se garantizaba para mucho tiempo la seguridad y efectivamente si fue tres días más tarde Franco viajaba a bordo del yate Azor para dedicarse a uno de sus pasatiempos favoritos la pesca y no hay proceso eso fue una parodia de proceso lo de de Granados y entonces les cargan eso como les podían haber cargado cualquier cosa y bueno pues claro no solamente a aquellos se les condena a muerte sino se convence inclusive la vileza de ejecutarlos a garrotevil como vulgares cualquiera la muerte siempre es muerte la forma que sea pero en fin todavía está esa especie de menosprecio a la humanidad a la hombre al ser correcto Francisco Franco vivirá todavía 12 años la justicia militar del régimen se seguirá aplicando de forma implacable hasta la muerte del dictador en 1975 Franco firmará después 8 condenas de muerte más su crueldad no le ha sobrevivido pero no se puede decir lo mismo del silencio que todavía rodea numerosos episodios oscuros de sus 40 años de poder hoy gracias Antonio Martín Sergio Hernández y algunas personas más puede que haya una posibilidad de aclarar una de estas zonas oscuras de España y que su historia oficial devuelva a su justo lugar a Francisco Granados y a Joaquín Delgado inocentes de los hechos que les llevaron a su ejecución de la ciudad de la ciudad y a Joaquín del agosto ¡Gracias! ¡Gracias!